Ya. Entonces, lo primero, colocar la fecha 25 del 03 del 2021 en su cuadernito. Después de la fecha, se salta una línea y coloca objetivo. Objetivo, dos puntos. Objetivo, dos puntos. Caracterizar. Caracterizar. Diferentes métodos. Caracterizar diferentes métodos. De control de natalidad. La última clase que tuvimos, estuvimos viendo relacionado con el ciclo menstrual y la fecundación, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hablar sobre los métodos de control de natalidad, ¿ya? ¿Está escrito el objetivo? Sí, tío. Ya, muchas gracias. Entonces, después del objetivo, se salta una línea y coloca métodos de control de natalidad. Métodos de control de natalidad. Hasta el momento solamente nos faltaría el Vicente Mardone y el Gabriel Rojas. Eso nos falta. Ellos nos faltan. Los voy a colocar en la lista del grupo para que puedan acudir. ¿Ya, tío? ¿Listo? ¿Colocaron el título? Luego colocan. Son aquellos... Son aquellos... ¿Ya cuál es el título? Métodos de control de natalidad. Entonces, abajito coloca, son aquellos que evitan un posible embarazo. Son aquellos que evitan un posible embarazo. Voy a compartir un poquito, un poquito de paciencia. Ahí sí, ahí sí. Oh, pensé que se me había salido. Ahí está. Ya, voy a leer. Usted ponga atención y cuando yo le diga esto escribe, usted lo escribe, ¿ya? Dice, la unión entre un hombre y una mujer por medio de una relación sexual lleva asociada a la posibilidad de originar una nueva vida humana. Hecho que debiese ser siempre bien recibido por los padres. No obstante, algunas parejas deciden regular la natalidad mediante el uso de diversos métodos de planificación familiar, de control de la natalidad o métodos anticonceptivos. Anticonceptivos. ¿Qué quiere decir anticonceptivo? Ante la concepción, para que no se produzca la concepción, ¿cierto? Vamos a subir. Uy, que está lento. Ahí está. En ese cuadrito de acá dice método de control de natalidad. Vamos a tratar de correr acá. Ahí. Están los métodos naturales y los métodos artificiales. Entre los métodos naturales está el método de bilin o de ovulación, el método de ojino, kraus o de del ritmo y método de la temperatura basal. Entre los métodos artificiales, vamos a subir un poquito ahí, se encuentran los métodos reversibles y los métodos parcialmente irreversibles. Parcialmente, porque también se puede, puede ser revertido. Entre los métodos reversibles estarían los métodos hormonales y químicos, que serían los anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, espumas y geles espermicidas. Están también los métodos de barrera, que serían el preservativo, el diafragma y los dispositivos intrauterinos o DIU. Entre los métodos parcialmente irreversibles estarían la vasectomía y la ligadura de las trompas de falopio. ¿Ya? Esas son. Después de lo que escribió, junto a partes, desalta una línea y coloca este título. Métodos naturales. Métodos naturales. Métodos naturales. ¿Ya? Ese es el título. Voy a subir. Ah, a correrlo un poquito. Ahí está. Métodos naturales. Se salta una línea y coloca número uno. Métodos naturales. Número uno. A ver. Me quedó. Ahí sí. Ahí está. Ya. El número uno hay que escribir lo que dice bilin o de ovulación. Bilin con doble. Bilin es con doble L y con G. Número uno. Bilin o de ovulación. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí está el ejemplo. Eso. Es la mucosidad cervical. Lo que está entre medio de los deditos ahí. ¿Ya? Entonces, después de bilin o de ovulación, coloque abajo. A partir. A partir. De la mucosidad cervical. A partir 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 de la mucosidad cervical. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Va a determinar. Va a ver la mucosidad. Si está hidratada. Es el día fértil. En cambio, si está espesa y seca. Es el día de infertilidad. ¿Ya? Pero si está hidratada así. Como está en la imagen. Sería los días fértil. Pero si está seca y espesa. Sería los días de infertilidad. Escribieron hasta ovulación. Lo que dije, la última ovulación. ¿Cierto? Lo otro lo estaba explicando. Muy bien. Gracias. Un dato anexo. Requiere de un entrenamiento previo. Por lo que si no se realiza el método. Puede tener una alta probabilidad de falla. ¿Ya? Entonces, ahí está la imagen. Aquí está otra imagen de ese método del mucosidad cervical. También se denomina. Recuerden que dije que había que contar los 28 días. A partir del primer día de la menstruación. Entonces, aquí está. El primer día. Hasta el 5. Dura la menstruación de 3 a 5. Luego vienen los días secos. Que serían 6, 7, 8, 9. Después viene aquí. Aquí comienzan los días húmedos. Que sería la parte más fértil. ¿Ya? Y luego vendría la parte infértil hasta que volviera otra vez la menstruación. Entonces, en esta parte, la fértil. No es bueno tener relaciones sexuales para que no queden embarazadas damas. Y no sean padres tan jóvenes. Falta aquí una cosita. Ahí. Dice. El día más húmedo es este. Los demás también son húmedos. Pero este es el más húmedo. El más propicio para la ovulación. ¿Ya? Punto aparte. Se salta una línea. Número 2. Coloca ojino, canaus o del ritmo. Ese que está acá. Lo estoy indicando con el mouse. Ojino, canaus o del ritmo. ¿Te he escrito la número 2 ya? ¿Ya? ¿Patricio? Está escrito ya. Gracias. Diego. Ya. Dos puntos. Durante 12 meses. Durante 12 meses. Se analizan. Durante 12 meses. Se analizan. Vicente. Ah, llegó el Vicente. Pero está sin video. ¿Y quién más llegó? Ah, el Gabriel. Yo me lo hice. Ya, ahí está. No lo había visto. Ya. Ya. Gracias. Durante 12 meses. Perdón. Se analizan los ciclos menstruales. Durante 12 meses. Se analizan. Los ciclos menstruales. Gracias. Para así determinar los días de fertilidad. Para así determinar los días de fertilidad. Este método sirve mayoritariamente cuando los ciclos menstruales son regulares. Porque cuando son irregulares puede fallar. ¿Ya? Voy a mostrar la imagen. Un poquito acá abajo lo tengo. Parece. Aquí está. ¿Recuerdan el ciclo que dijimos de 28 días? Si siempre son 28 días, se puede calcular en los 12 meses cuándo va a ser fértil. Pero si son irregulares, por ejemplo, puede que en vez de 28 se adelante a 25 o se atrase a 32, un mes así, otro. Si son irregulares, este método del ritmo puede fallar. Igual puede quedar embarazada porque no es el mismo día siempre. Dice aquí ciclo menstrual aproximadamente 28 días. ¿Por qué dice aproximado? Porque como dije anteriormente, se puede adelantar o atrasar. Pero aquí, suponiendo que es de 28, comienza el sangrado. Acá están los días, están 5. Dice que periodo fértil del 9 al 15. Y luego, infértil hasta que vuelve otra vez el ciclo. Número 3. Temperatura basal. Temperatura basal. ¿Dos puntos, puntos, o se salta una línea? Diariamente. 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 Se realiza. Diariamente se realiza. Diariamente se realiza. Un registro de la temperatura basal. Diariamente se realiza un registro de la temperatura basal. ¿Dos puntos, puntos, o se salta una línea? Coma. Determinando. El cambio de temperatura. Determinando el cambio de temperatura. ¿Dos puntos, puntos, o se salta una línea? Determinando el cambio de temperatura. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Durante los días cercanos a la ovulación. ¿Qué ocurre? Durante los días cercanos a la ovulación. Cuando están cercanos a la ovulación, la temperatura basal sube. Se incrementa. Entonces, ahí uno puede saber que son los días más fértiles que se produce la ovulación. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que abstenerse. ¿Escribir nuestra ovulación? ¿Sí? ¿No? Sí. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Punto aparte. Se salta una línea. Subtítulo. Métodos artificiales. Métodos artificiales. Número uno. Anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales. Dos puntos. O se salta una línea. Inhiben. Inhiben. La secreción. Inhiben la secreción. Eso quiere decir que no dejan que se produzca, ¿ya? Inhiben la secreción de FSH y LH. ¿Quién se acuerda qué eran esas siglas que significaban? ¿La FSH y la LH? ¿Qué significaban y de dónde provenían? ¿Nadie se acuerda qué era la FSH y la LH? ¿Y de dónde provenían? ¿Qué significaban? ¿Qué significaban? Nadie, nadie. Ya. Estas dos son las hormonas que provenían de la hipófisis, que es una glándula del cerebro. La folículo estimulante y la luteinizante. ¿Se acuerdan? Tienen que leer antes de, por si acaso se ha dado alguna pregunta relacionada con lo anterior. Esas son las dos hormonas que segrega la hipófisis, ¿ya? Ahí están solamente las siglas, están las letras, para que no escribir hormonas, folículo estimulante. Están las letras, ¿se acuerdan que yo dije que podían colocar o las letras o las palabras completas? ¿Qué significaban? ¿Qué significaban? Y por lo tanto, alaito de LH, y por lo tanto... El crecimiento, y por lo tanto, el crecimiento... Y la maduración del folículo. ¿Se acuerdan que tenía que madurar el folículo para que se produjera y creciera el óvulo? Debido a que los anticonceptivos orales inhiben la secreción de esas dos hormonas, el crecimiento y la maduración del folículo no se producen. Así como la ovulación. Así como la ovulación. Esa es otra consecuencia, obviamente, que si no... Si el folículo no crece y no se forma el óvulo, no crece lo suficiente y vaya por las trompas de falopio, no se produce la ovulación. Lo inhibe, lo deja ahí. Que no crezca ni madure. Aquí voy a leer algunas consecuencias del uso de anticonceptivos orales. Pueden ocasionar retención de líquido, mayor sensibilidad de los senos, náusea, migraña, trombosis y otros efectos secundarios si su ingesta es prolongada. Eso depende de cada ser humano también. Ahí está. Número dos, anticonceptivos inyectables. Punto aparte, salta una línea. Número dos, anticonceptivos inyectables. ¿Número dos, anticonceptivos? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste o blaze o patosta? ¿Qué chiste? produce cambios en la mucosidad, dos puntos, o se salta una línea, producen cambios en la mucosidad cervical. ¿Se acuerdan de la que vimos al principio? ¿Qué hacía así? La mucosidad cervical. Estos anticonceptivos provocan cambios en la mucosidad cervical. Recuerde que dije, si la mucosidad cervical es más elástica, hay fertilidad. Pero este, como provoca cambios en la mucosidad cervical, la hace más espesa. Por lo tanto, evita el paso de los espermatozoides. Como es más espesa, evita el paso de los espermatozoides y también inhibe la ovulación. Hace esas dos cosas. Al ser más espesa, no deja que los espermios pasen y también inhibe la ovulación. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Gracias. Ah, me faltó algo ahí. Dice, pueden generar infertilidad de tres a seis meses. Después de la inyección, entre tres a seis meses, tiene su duración. Número tres. Espumas y geles espermicidas. 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 Dos puntos o se salta una línea. Son sustancias químicas. Son sustancias químicas. que se aplican, son sustancias químicas que se aplican en el tracto genital femenino. Son sustancias químicas que se aplican en el tracto genital femenino. Y matan a los espermatozoides. Aquí está la imagen representativa, está la espuma y están los geles que se introducen acá con esta jeringa y eso se aplica en el tracto genital femenino con el fin de que mate los espermatozoides. Que no lleguen donde el óvulo. Un dato anexo generalmente no presentan, aun cuando se han reportado cuadros de irritación local. Por el uso de gel y espuma, en algunas ocasiones se ha producido un cuadro de irritación local. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ha seguido atrasado? ¿No? Estamos bien. Acá. ¿Número cuatro? Sí. Preservativo. 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 Dos puntos o se salta una línea. Funda de látex. Funda de látex. ¿Qué se coloca en el pene? Funda de látex. ¿Qué se coloca en el pene? Y evita que los espermatozoides y evitan que los espermatozoides lleguen al tracto genital femenino. Lleguen al tracto genital femenino. Un dato anexo. Puede haber pérdida de sensibilidad en varones. Algunos varones dicen que pierden la sensibilidad no sienten si utilizan preservativo. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, gracias. Número siguiente. Diafragma. Diafragma. Dos puntos o se salta una línea. Dispositivo de látex. Dispositivo de látex con forma de aro. Dispositivo de látex con forma de aro. Y... Que se coloca al inicio del cuello del útero. Que se coloca al inicio del cuello del útero. ¿Qué se coloca que se coloca al inicio del cuello del útero? Aquí está la imagen. Voy a esperar que tenía que escribir. La imagen donde se puede observar el diafragma. Aquí está colocado en el inicio del cuello del útero. Se fija. ¿Y qué sucede? Nos dejan avanzar los espermatozoides para que no se encuentren con el óvulo. Entonces, el óvulo queda acá y el espermatozoide al otro lado. Porque el diafragma no nos deja pasar. Es una barrera ahí. ¿Ya? Un dato anexo. Debe ser retirado de seis a ocho horas después de su utilización. No, lo tienen que dejar para siempre ahí. Se retira. Al igual como se retira el condón, el diafragma también se retira. Punto aparte. Número que sigue. View. View. Dos puntos. Dispositivos intrauterinos. Dispositivos intrauterinos. Obviamente como la palabra lo dice intrauterino que se coloca ahí en la cavidad uterina acá en el útero. Se fijan aquí hay un ejemplo la T de cobre por eso dice intrauterino. para evitar intrauterino para evitar el avance para evitar el avance o sobrevida de los espermatozoides. o sobrevida de los espermatozoides. Debido a que este es se podría decir un objeto extraño ajeno al cuerpo se produce inflamación crónica en el endometrio. Se acuerda aquí este de acaso el endometrio. Entonces por ejemplo acá se colocó la T de cobre se inflama porque es un objeto extraño que no pertenece al cuerpo sino que viene del exterior entonces el cuerpo igual como que pone un alto y por eso se inflama en este caso el endometrio. ¿Ya? Dice es falible ya que puede haber fecundación provocando un embarazo ectópico y aborto incomodidad durante la menstruación infección uterina eso quiere decir que no es infalible han habido casos que se han producido embarazos teniendo la T de cobre punto aparte número que sigue vasectomía dos puntos se seccionan obviamente que la vasectomía es una operación se seccionan y luego ligan se seccionan y luego ligan los conductos deferentes los conductos deferentes aquí se puede observar en la imagen está seccionado que es decir cortaron el conducto de frente y después lo ligaron se fijan acá está cosidito cerradito entonces eso que sucede que eyacula el hombre pero sin espermatozoides se produce la eyaculación pero sin espermatozoides porque no pasan se fijan como ya está cortado acá seccionado los espermatozoides no pasan de este lugar acá para que se produzca eyaculación con espermatozoides se podría decir que quedan como mitad de camino porque ahí se cortó y no pueden pasar eso no significa que no puede eyacular solo que no tiene espermatozoides y la siguiente punto aparte salta una línea ligadura de trompas ligaduras de trompas ligaduras de trompas dos puntos se seccionan y ligan las trompas de falopio se seccionan y ligan las trompas de falopio al igual que el anterior es un procedimiento quirúrgico cierto una operación se seccionan y ligan las trompas de falopio entonces como aquí pueden observar la imagen aquí la seccionaron cortaron ahí tiene que ser obviamente en los dos costados y luego las ligaron entonces que sucede acá está el ovario se genera el ovocito pasa por la trompa de falopio y llega hasta ahí no puede cruzar para acá para acá porque está cerrado como se dice el camino y los espermatozoides por ejemplo van subiendo 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 y también van a llegar hasta aquí y tampoco pueden pasar porque está ligada la trompa entonces no se puede pasar por lo tanto esta ligadura de trompa impide el encuentro del ovocito con el espermatozoide llegan solamente hasta donde está la ligadura y nada más y como el óvulo dura solamente un día no está no ahí está entonces esos serían los métodos naturales y los métodos artificiales ¿tienen alguna consulta relacionada con los métodos naturales o artificiales? No profesora ¿no? El tío Fernando ¿alguna acotación? Tía no yo creo que está clarito como a las 9 de la mañana ¿no es cierto? algunos métodos anticonceptivos son artificiales y otros naturales ambos dos sirven de la misma forma los primeros los que son naturales tienen que tener mucho cuidado ¿no es cierto? y te llevan la contabilidad y los otros hay que ser bastante metódicos en el tema de las pastillas no pueden ayudarse las pastillas en el caso de las niñas en el tema de la inyección tienen que llevar las cuentas igual cada 3 meses ponerse las inyecciones que están determinadas en ese caso como lo habíamos hecho la votación en la mañana en el caso de las inyecciones varía un poco el tema del cuerpo de las muchachas cuando se colocan las inyecciones algunas tienden a subir sustancialmente de peso y otras a lo mejor no les pasa nada por la cantidad de hormonas que se inyectan pero hablamos la diferencia entre los anticonceptivos que eran las hormonas pero así pausadas y las inyecciones de una sola vez por eso un cambio brusco los anticonceptivos son hormonas que van entrando ingeriéndose cada día entonces es distinto cambio como dice la inyección son todas las hormonas que se van a consumir en un puro día es como tomarse la caja de pastilla en un puro día claro esa es la comparación pero en general bien yo creo que está clarito las especificaciones de cada uno de los de los puntos que se que se pusieron hoy día ¿tienen alguna pregunta niños? ¿alguna consulta? ¿algún interrogante? ¿no? ¿no? ¿quedó clarito? además que se podía se podía observar en las imágenes lo que yo estaba diciendo con palabras ¿cierto? ahí se veía entonces recuerden que nos vamos a juntar a las tres y media para desarrollar la guía por lo tanto igual una leidita antes para que estemos todos parejitos ad hoc para que la podamos desarrollar bien y sin ningún intervalo para que no nos atracemos eso es importante porque por ejemplo ahora yo hice una pregunta de la clase anterior fue dos semanas pero igual hay que leer voy a entrar a la clase leo un poquito antes yo hice la pregunta y ninguno me contestó para que vayan viendo eso entonces un poquito antes lean un poquito sin lo ideal lo ideal es que puedan repasar lo cierto de aquí a las 2 de la tarde hacer una lectura de la guía anterior más esta para que puedan tener más claridad para poder resolver la guía de la tarde ¿tienen alguna consulta? porque yo ya he dicho todo no tengo nada más que decir ¿no? ¿ninguna consulta? ¿estamos listos entonces? ¿estaba todo clarito como el agua? sí ¿sí? sí ya entonces lo vamos a dejar hasta aquí descansen recuperen energías para que nos veamos en la tarde ¿ya? mucho gusto haberlos visto de nuevo y gracias por estar ahí tranquilito y escuchar todo lo que estuve hablando con mucha atención los quiero mucho besito a todos y nos estamos viendo chao 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 tío chao